Soy yo Nancy de la movida peruana Mi presencia hip hop es lo que hermana Tu sabes compadre que en eso tengo materia que se improvisa Yo vengo a cambiar las mentes y tu hacer que se cague de risa Huevón, tu sabes que yo sigo al mando Una pregunta raro, estas rapeando o estas convulsionando Ya yo yo, lo que pasa es que esto es la conciencia Yo estoy convulsionando pero cuando pierdo ahorita te das epilepsia Así que mira, te la respondo, tu has hecho hongo Me subo en tu enzima, soy el otorongo Sabes que yo soy pacético, habla de epilepsia Porque rapeando, primo, yo soy desenfrenético Entiendes, sabes que en esto, primo, sabes que te vengo a matar Raro, con risa, no me vas a ganar Ya, mira compadre, le meto la rápida Porque no pides en instrumental Hoy día te gana la máquina del mar Diste que en esto yo te arrastro Estoy en la piscina pero tú estás en un frasco En un frasco, compadre, y rimas de regalo Tienes la máquina del mar porque rimando eres recontra malo En serio, no pasa nada Viene a rimar convulsionando y encima me traes las preparadas Las preparadas en si raro, hace rap, hace rato Dices que yo la preparo, pareces un lapicero delgado deshidratado Te la contesto, no tiene respuesta Recuerda que esa vez con tu germa, su culo lo apuesta Ya, 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 ya Nunca se levantará, mejor vete a batallar Con Carlos Alcántara, huevón Tú sabes que pa' mí eres un dao, acá real es rapero Que pa' otro lado pataclao Pataclao, pero primo, en esto yo ya te parché Yo sigo raspeando por eso que hoy día te doy de la jeringa Cuando pierdes, siempre dices, ah, chipoche Pero recuerda bien que hoy día gano la apuesta en la Jacinta Tú sabes que pa' otro lado pataclao, simplemente para que te mueres Así te llenes, tú sabes que pa' otro lado pataclao, que mi corazón te hiere Entonces te compara, tú sabes que tienes distempe Te hablas de mi placa, no es mi culpa que por tu cara a las placas Si te quieras se te acerque Bien, batería Tú sabes primo que vengo y nunca me subo Entonces sigo al mando Mira compara, yo soy raro y soy el cojudo rimando Ya, mira entonces como lo dice Enzo Vengo con lo improvisado, bueno, hoy día yo soy el soldado Lo que pasa es que pasa el desgraciado Él lo recuerda, pero hoy día tú quedas desahuciado Entonces compara, tú sabes que siempre yo te destrozo Te pasa el desgraciado y tu germa tiene el voto de Laura Bosso No seas perdido de esos ritmos, no seas perdido de esos ritmos Lamentablemente en esta batalla yo te domino Me domina, tu germa tiene el voto como Olivia Toda la banda me subo, te culo con agua tibia Diste que yo sigo haciendo rap Por eso es que como voy que hoy día yo te parto la tibia Y tú sabes compara que no tengo improvisado Tú me dices gringo Tu vieja vence a mesa y tu viejo el chato grado Contrape, como fuimos, a veces te dejo cagado Discriminas y que chucha primo, nunca has razonado Nunca has razonado Te pongo la pauta Tú hablas grueso y tu vieja es Gina Pauca Por eso te pongo la pauta Es hoy paz Y tu hermana igualita A la chola de Huaraz ¡Bravo! Yo apacé Curso